sean todo más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal más informado de toda américa latina y el mundo los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificación para que youtube les informe cuando suba un nuevo vídeo bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que la dominicana ya él y la más viral se vuelve loca en pleno concierto de carol y mi gente y es que ella no aguanta las lágrimas cuando carol canta mi es tenía razón algo bastante entritecido que le ha llegado a la dominicana a pensar de seguro en el trapero urbano anuel doble a mi gente ya no aguanto las lágrimas y aquí dejaré el vídeo para que ustedes mis suscriptores se mantengan activo con este gran vídeo y este gran concierto que terminó con muchos pero muchos llantos de parte de la dominicana ya el in la más viral realmente mi gente ya el in se ha emocionado bastante y no contiene las lágrimas y realmente la se va en llanto en pleno concierto en pleno cierre porque ya carol y esa fue la última canción que tocó en su gran despedida de este gran concierto que fue algo bastante maravilloso para todos los dominicanos pero eso no es todo que sin mucho menos preámbulos te dejaré este vídeo invitándote a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo ahora veamos esto y y y y y y y y ¡Gracias!